Y este domingo falleció el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, por complicaciones del COVID-19. A través de un comunicado, los directivos y personal de la Bolsa Mexicana enviaron las condolencias a los familiares, amigos y lamentaron también la sensible pérdida. Antonio del Valle, presidente de Grupo Calus, también expresó sus condolencias por este fallecimiento de Ruiz Sacristán. A nombre de Grupo Imagen, lamentamos el fallecimiento del presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán. El gobierno de los Estados Unidos aceptó reducir su producción de petróleo en más de 250 mil barriles para permitir que México solo reduzca en 100 mil barriles su producción diaria. Esto lo dio a conocer el presidente López Obrador. Esto luego de que en una sesión virtual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, en la que se planteó una reducción general del 23 por ciento en la producción de cada país, lo cual no fue aceptado por el gobierno mexicano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó la tarde del jueves al presidente López Obrador para conocer las razones de la negativa de México. Me empezó a leer los nombres de todos los países que habían aceptado y dice solo México. No aceptó y ya le expliqué el porqué y le hice la propuesta, que afortunadamente la aceptó con esta compensación de parte de ellos de los 350 mil barriles. Cuando le dije que eran 100 mil y no podíamos más, él muy generosamente me expresó que ellos iban a ayudarnos con los 250 mil adicionales a lo que ellos van a aportar. Entonces, por eso le agradezco. La Comisión Federal de Electricidad no condonará el pago de energía eléctrica durante la actual contingencia sanitaria, ya que ese organismo también tiene gastos y pagos a 90 mil trabajadores que no pueden atrasarse ni detenerse. Esto lo dijo el director de la CFE, Manuel Barlet. Pidió a los usuarios hacer un esfuerzo para entender que la empresa que garantiza el servicio de luz eléctrica en hospitales, casas y lugares vitales debe de cumplir con sus responsabilidades, por lo que es impostergable el pago por el concepto de consumo. Aseguró que aquellos casos en los que no sea posible pagar el suministro de energía eléctrica se atenderán con cuidado. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia, Tokio pierde 2.33%. Hong Kong permanece sin cambios en 24.300.33 puntos. En Europa, sin cambios. Londres, 5.842 unidades. París, 4.506 puntos. Frankfurt, 10.564 enteros. Madrid, 7.070 unidades. América abrirá de la siguiente manera. El Dow Jones, 23.719 puntos. El Nasdaq, 8.153 unidades. La Bolsa Mexicana, 34.567 puntos. Los billetes. El dólar, 23.47 pesos a la compra y 24.42 pesos a la venta. El euro, 24 pesos con 64 centavos a la compra y 26 pesos con 61 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, 23.23 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 32.02 dólares por barril. La mezcla mexicana, 16.54 dólares por barril. El continuouseration. La mezcla mexicana, 17.55 dólares. El Ministerio, el الشrabillaje.